Gracias compañeros en estudio, me acompaña Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público y es sumamente preocupante, pues están registrando abusos infantiles, pero no de hombres, sino de mujeres. ¿Cómo está este tema Lorena? Muy buen día. Muy buen día. Sí, en las últimas horas nosotros hemos informado como oficina de comunicaciones de la resolución judicial que ha sido del conocimiento de los fiscales de protección a la niñez. En este caso en contra de la ciudadana María Camila Zambrano, quien fue condenada a 5 años, 7 meses y 15 días de prisión más las penas accesorias, luego que la fiscalía investigara una denuncia en relación a actos de lujuria que habría cometido en perjuicio de una niña de 5 años. Pero en este contexto, además con preocupación, la fiscalía en diferentes localidades del país ha recibido en lo que va del año una cantidad mayor a 6 denuncias contra mujeres que lamentablemente han cometido violencia sexual contra niñas. De estas 6 denuncias, licenciada, llama poderosamente la atención que se trata incluso de madres de familia que han cometido estos delitos contra los niños y también personas que están bajo su cuidado, es decir, empleadas que se dedican al cuidado de los niños en casas ante la ausencia obligada muchas veces por razón de trabajo de sus padres. En ese sentido, nosotros pues una vez más aprovechamos estos espacios para nuevamente lanzar una voz de alerta y sobre todo de prevención acerca de cómo observar, cómo estar pendiente del cuidado y la atención de nuestros niños. No descatimamos los espacios, los medios de comunicación y todos aquellos otros sitios donde nos permitan al Ministerio Público hablar del tema porque vemos, reitero, con mucha preocupación no solo que se mantiene la estadística de abusos sexuales de los niños, sino que ahora vemos que las mujeres también lamentablemente están siendo denunciadas por estos hechos. ¿De cuánto es la pena por este delito y desde qué momento empieza a aumentar esta cifra de casos? Mire, el apartado que tiene que ver con delitos contra libertad sexual establece varias tipologías. Las penas más altas son hasta de 15 a 20 años de cárcel. Dependerá cada hecho en concreto, la motivación del requerimiento fiscal y finalmente la sentencia que haya en razón de estos hechos denunciados. Sin embargo, puedo precisar que el del año 2019 en lo que va del año 2020 ya vemos con regularidad casos contra mujeres. Tenemos un auto de formal procesamiento incluso ya con la formalización en audiencia preliminar de una madre de familia que cometió delito de pornografía infantil en contra de sus tres niños. Esto también ya nos da idea de lo que como sociedad estamos enfrentando y que todos en la medida de nuestras ocupaciones y de nuestras responsabilidades devenimos en la obligación de poner las barbas en remojo y no descuidar desde ningún punto de vista la seguridad y el cuidado de nuestros niños. Concluyo con eso y de manera puntual, si me ayuda Lorena, ¿cuántas denuncias están recibiendo ustedes por menores extraviados? Fíjese que afortunadamente yo he tenido una conversación en las últimas horas con la fiscal de la niñez y no tenemos denuncias de niños que han sido secuestrados, raptados, sustraídos, como en algún momento ha circulado en redes sociales que entendemos es una preocupación que hay, pero oficialmente ni las autoridades policiales ni la fiscalía de la niñez tenemos reportes de niños desaparecidos en estas circunstancias. Muchas gracias a la portavoz del Ministerio Público, Lorena Calix. Compañeros, regresamos con ustedes en apoyo en cámaras de Luis Fiayos.